Resurgirá el campo en Nacajuca, Pedro Landero López Nacajuca, Tabasco, 3 de octubre de 2012 El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, refrendó su compromiso de rescatar el campo para el beneficio de toda la población nacajukense durante un encuentro comunitario en el poblado Tecoluta. Aseveró ante los regidores electos que lo acompañan, que apoyará con el arado gratis, la mecanización y la semilla mejorada para los productores que tienen desde un cuarto hasta dos hectáreas de tierra cultivable y que desean producirla. Para quienes tengan más cantidad de terreno, se les cobraría un pequeña cuota para el combustible de los tractores, porque además vamos a adquirir más máquinas para ayudar a más gente. Lo importante es que todos estemos bien. Nacajuca es un gran productor de maíz, yuca, calabaza, chayote entre otros productos, pero la gente no cuenta con los apoyos para hacer crecer esta actividad primaria actualmente. Por ello el nuevo gobierno que encabezará a Pedro Landero López apoyará a los pequeños productores también con la venta de sus productos para hacer crecer la economía y bajar las patologías sociales. Asimismo, el profesor Pedro Landero López recalcó los compromisos que se hizo en su campaña tales como apoyo al campo, pensión a adultos mayores, madres solteras y discapacitados, becas a estudiantes de bajos recursos, útiles escolares para kinder, primaria, secundaria y preparatoria, mejoramiento de viviendas, drenaje, agua potable entre otros.